Bueno, les voy a presentar las efectivas por vacíos transnegativos fermentadores de la lactosa. Yo enfoqué esta charla en la E. coli multisensiva. Entonces en nuestro manual tenemos infecciones de piel, cefalosporinas de primera generación y ambicilina sulfactam. Yo revisé las guías de la ITSA para el diagnóstico y manejo de enfermedades de la piel y pues dice que en general la ampicilina es usada para infecciones susceptibles a vacíos gran negativos, aunque no es una infección común en la piel, generalmente se da secundaria a otras infecciones. Acá podemos ver en este cuadro el tratamiento de infecciones necrotizantes, sobre todo se utiliza la ampicilina sulfactam en dosis de 1.5 a 3 gramos cada 6 a 8 horas. Como alternativa en los pacientes alérgicos se puede usar clindamicilina o metromiazol. Bueno, este es otro artículo de los seminarios de la Fundación Española de Arrheumatología. Es una actualización en facitis necrotizante. Entonces, aquí encontramos que se puede tener infecciones de facitis necrotizante de tipo 1, generalmente es la que se afecta por entero bacterias. Y he hablado también que pues estas infecciones generalmente son polimicrobiales. Entonces, que se debe tener en cuenta también cubrimiento pues para entero cocos, estafilococos. Entonces, el tratamiento para estas facitis necrotizante de tipo 1, que es la que se afecta con bacilos gran negativos, el de elección nos habla acá que es un carbapenémico o ampicilina o ampicilina o ampicilina o ampicilina sulfactam más clindamicina. Igual que pues nos decían las guías de la IBS. De repente en un instante, la idea es que en piel y tejidos blandos, cefalosprenias de primera generación sirven. Ahí dicen ampicilina soldita, pero nosotros tenemos mucha resistencia a la ampicilina. Entonces, no la utilizamos. Y ya en facitis necrotizante, ahí mencionan ellos ampicilina, ampicilina azulbactam esencialmente, más clindamicina. Sin embargo, digamos que el cubrimiento frente a anaerobios por la clindamicina y la ampicilina de sulbactam es similar. Motivo por el cual nosotros utilizamos más clindamicina solita. Y si queremos el cubrimiento frente a gran negativos, le damos por ejemplo, uno le da piperacilina tasobactam, en facitis necrotizante. En facitis damos piptazo, clinda y algunos adicionan, agregan aminoglucosido, gentamicina. Vemos esa triada. La clinda con el fin de disminuir la producción de endotoxinas por parte de los estafilococos. La piparicina tasobactam, gram negativos y anaerobios. Y la gentamicina principalmente frente a enterococos. Digamos que esa es la triada que uno utiliza. Si el paciente se complica, probablemente terminamos en carbapenémicos, pero de entrada carbapenémicos no utilizamos. ¿Listo? Profe, y la clindamicina por el efecto igual no también es la razón por la cual se administra en facitis necrotizante. Porque cuando se administra penicilina o betalactamicos, el riesgo de hacer el efecto igual por el inóculo gigante, se ha visto que asociar clindamicina a betalactamicos, especialmente a penicilina, mejora la respuesta al tratamiento antibiótico. Sí, de acuerdo. Infecciones del sistema nervioso central de nuestro mamá. Tenemos Cefrexona y Cefepime. Este es un artículo de una revista japonesa del diciembre del 2004. Hablaba de las características clínicas de los adultos con infección por E. coli en meningitis. Entonces, acá mostraban, en este cuadro se los traje para mostrar el perfil de sensibilidad. Entonces, fueron poquitos pacientes, fueron entre 12 y 15 pacientes, si no estoy mal. Y que eran más o menos el 50% sensible a Cefrexona y Cefrexona. Y el 50%, también más o menos entre 40 o 50% sensibles a Cefrexona. En carbapenémicos tenía Inipene el 100% de sensibilidad y Meropenem más o menos el 40 o 50% de sensibilidad. Las guías de la IRSA para el manejo de la meningitis bacteriana. Entonces, nos avalancha los gérmenes que están implicados. La E. coli. Y pues para iniciar el tratamiento antimicrobiano se puede usar como primera elección. Recomendar una cefalosporina de tercera generación. Y como terapias alternativas, Cefepime, Meropenem, Acciona, Fluoroquinolona y Trimetropinsulfa. Pero en general, nosotros las no utilizamos, ¿no? Y Fluoroquinolona. Bueno, también en esta tablita es para mostrar ya el tratamiento dirigido, pues con el aislamiento ya de la bacteria. Entonces, hablaba pues de toda la familia de las enterobacterias. Aquí pues, en esto incluye pues también las fermentadoras y no fermentadores. Pero pues nosotros nos estamos enfocando en las fermentadores. Entonces, como primera elección, una cefalosporina de tercera generación. Y como alternativa también, Fluoroquinolona, Sastronam, Meropenem, Trimetropinsulfa. Y también mencionada la ampicilina. Bueno, pues según el perfil de sensibilidad del género. Uno podría utilizar ceftriaxona o cefotaxime. De acuerdo con la farmacocinética y farmacodinamia de las cefalosporinas de tercera. Nosotros utilizamos más ceftriaxona. Bueno, en infección en pulmón tenemos ampicilina, sulbactam en nuestro manual. Entonces, estas son las guías de la ISA para el manejo de neumonía asociada al ventilador y neumonía asociada al cuidado médico. Recordemos que la neumonía por el coli no es un germen común en una neumonía adquirida en la neumonía. Sino es más un germen osocomial que tiene ciertas características para infectar a los pacientes con inmunosupresión. Y pues otras condiciones que hagan más afina a infecciones por este germen. Entonces, entre los antibióticos que hablan para el inicio del tratamiento empírico. Entonces, para bacilos gram negativo, para E. coli, ampicilina, sulbactam. Y para clepsiela, que también es un bacilo gram negativo de fermentador, ERTAPEN. Y en general, para las enterobacterias, el prótula, el resto de las enterobacterias, habla pues ERTAPEN. Pero como primera línea tenemos la ampicilina sulbactam, que pues está igual que nuestro manual. En las infecciones de abdomen tenemos ampicilina sulbactam. Recordemos que las infecciones de abdomen también son infecciones polimicrobianas. Entonces, hay que tener en cuenta también esto para el tratamiento. Estas son las guías de la ISA del manejo de las infecciones intradominales complicadas. Entonces, aquí nos habla pues que los microorganismos hicieron un estudio aleatorizado de las infecciones intradominales, en tres estudios grandes, con aislamientos microbiológicos confirmados. Y en primer lugar encontraron la E. coli y la clepsiela. Entonces, el manejo antibiótico debe incluir cobertura, como les dije antes, contra vacilos gram negativo. En estas guías recomiendan el uso de TICARCILINA, CLAULANATO, CEFOXIFIN, ERTAPENIS, MOXIFLOXACINO y TICICLINA como monoterapia. Y en combinaciones, metroniazol, macefalosporina de tercera generación, son preferibles pues a regímenes con cubrimiento antiseudomonas. O sea, si no tengo certeza de que el paciente pueda estar infectado por pseudomonas, puedo utilizar estos antibióticos y no es necesario usar antiseudomonas. Las guías de la ISA mencionan la alta resistencia de E. coli frente a ampicina sulbactan, motivo por el cual no la recomiendan. Y recomiendan, como se menciona allí, CEFOXITIN, que nosotros no lo utilizamos, TICARCILINA, CLAULANATO, no lo tenemos disponible en nuestro medio. ERTAPENEN, es una posibilidad, TICICLINA como solitas o metroniazol, CEFTRAXONA, es una posibilidad también CEFTRAXONA, metroniazol. Sin embargo, o CIPROFLOXACINA, metroniazol. Nuestras E. coli son multisensibles, intraabdominales, no las de las infecciones urinarias. En orina no sirve ampicina sulbactan, pero en abdomen sí. Y en nuestro medio podemos utilizar ampicina sulbactan en abdomen, con buenos resultados. A pesar de no estar en las GIAZITS. Lo que nos decía aquí el doctor anteriormente, lo que suena sulbactan, pues no, es recomendada. Por su alta resistencia, en ellos, pero en nuestro medio. Y el uso, también aquí recomienda, pues aunque no lo tenemos, el astro nam, la metroniazol como alternativa a las resistencias. Entonces, siempre adicionando, si hay mucho énfasis, ¿qué cubrimiento para cocos gran positivos? Recordemos que prácticamente en Colombia no se utiliza astro nam. La Asociación Colombiana de Infectología da unas recomendaciones donde nos dicen que el astro nam produce beta-lactamases de espectro extendido. Motivo por el cual se utiliza OCEFTRAXONA, metroniazol o CIPRO-metroniazol. Pero como les digo, acá tenemos ampicilina sulbactan y es sensible la E. coli, motivo por el cual lo utilizamos, pero a dosis altas, 3 gramos cada 6. ¿Listo? Bueno, en contexto de otro artículo, de la revista de análisis peritoneal internacional, habla del tratamiento de la peritonitis asociada a CAPD con ampicilina sulbactan o con combinaciones con aminoglucosidos. Compara pues el estudio de la efectividad de cefalosporinas de primera generación adicionados a aminoglucosidos frente a ampicilina sulbactan con aminoglucosidos. Y concluyeron que el uso de esta combinación de la última, o sea, del ampicilina más aminoglucosido, es una alternativa segura y efectiva para el tratamiento de la peritonitis asociada al catéter de diálisis. Entonces se puede usar como alternativa si no se puede usar cefalosporina. O sea, la primera línea es cefalosporina más aminoglucosido en infección por el coli, asociada a CAPD, pero ellos demostraron que se puede usar también la ampicilina. De vuélvete, nosotros podemos utilizar allí cualquier tipo de cefalosporina. Inclusive se administra intraperitoneal o intracatéter. Cualquiera de las cefalosporinas de primera, segunda o tercera generación. La primera generación se puede utilizar cefasolina, por ejemplo. Se puede utilizar a través del catéter. Lo importante es evitar que el paciente progrese su infección y toque retirar el catéter. Pero habitualmente intraperitoneal se puede utilizar, inclusive por vía periférica también. O sea, por vía intravenosa se pueden utilizar estos antibióticos. En este estudio hablaban, ¿era por vía peritoneal? Peritoneal, exacto. Bueno, en infección pélvica tenemos en nuestra humana la ampicilina sulbacta. De esto pues encontré muy poquito. En este estudio encontré reportes de casos. Este es un reporte de casos de un absceso tubobárico dado por divertículos de colon en una mujer virgen. Llamaba la atención pues que las infecciones, los abscesos tubobáricos generalmente eran infecciones en mujeres sexualmente activas. Entonces se encontraron en esta paciente que estaba asociada, era una paciente de 31 años que desarrolló un absceso tubobárico secundario a diverticulitis del sigmoide. Entonces hubo una translocación bacteriana. Los factores de riesgo relacionados pues el aislamiento de peptoseptococo, legionela y E. coli. El tratamiento inicial se dio con piperacilina tras adaptar más drenaje percutáneo con adecuada respuesta. Y otras hablaban que otras causas raras no ginecológicas incluían la mala higiene perineada, la apendicitis y alguna patología de malignidad genital. Que hicieran traslocación de esta E. coli y produjeran un absceso tubobárico. En infecciones del tracto urinario en nuestro manual encontramos las cefalosporinas de primera generación y la ampicilina sulbactam. Cuando sea la E. coli sensible a ampicilina sulbactam. Porque nosotros tenemos casi un 50% de resistencia a ampicilina sulbactam. Entonces pues encontré este artículo de infección del tracto urinario de las clínicas de crítica. Phoenix del 2013. Entonces hacían pues un estudio acerca pues de las características de la infección urinaria de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces encontraron que el germen pues más prevalente era la E. coli seguido de la clepsiella. Y pues seguían ahí otras enterobacterias como el protrus. Y en general pues las familias de todas las enterobacterias. Hicieron un estudio pues multicéntrico. De cuál era la prevalencia pues se vio que la E. coli es la que más tiene implicación en estas infecciones en la unidad de cuidados intensivos. Entre los regímenes más usados de tratamiento empírico entonces encontramos gentamicina más ampicilina. También encontraban tobramicina más ampicilina y amicacina más ampicilina. Siempre eran terapias combinadas. También hablaban del astronauta pero pues como no lo tenemos acá. No, no, pues sí ahí es disponible pero no lo utilizamos. Bueno, en cuanto a endocarditis y bacterianas tenemos en nuestro manual la cefuroxima y cefepime. Entonces este artículo es del Hawaii Medical Journal de diciembre del 2010. Hablaba del diagnóstico de endocarditis en una válvula tripuspide. Entonces era un reporte de caso de un paciente de 60 años con antecedente de cirrosis hepática. Tres meses atrás había tenido un accidente de tránsito con una lesión en el miembro superior izquierdo. Fue manejado inicialmente con ceftraxona pero persistía con el síndrome febril. Y le adicionaron pues meropenem con adecuada respuesta y le dieron egreso a los 10 días. El paciente reingresa después de 7 días con fiebre, bacteremia. Le encuentran pues en el ecocardiograma signos sugestivos de endocarditis. Asociado pues a osteomielitis de la clavícula de la derecha que fue donde pues tuvo el trauma. Y se ayudó un E. coli multisensible. Entonces se dio manejo con ceftraxona 4 miligramos al día por 8 semanas. Con adecuada respuesta y pues se decide el alta del paciente. El paciente evolucionó satisfactoriamente. Hablaban pues que la E. coli es la causa más frecuente de bacteremia por gram negativos. Pero es una causa muy infrecuente de endocarditis. Por eso le llamó la atención y reportaba en este caso. Y hablaban también que cada vez es más creciente el número de casos de endocarditis por E. coli tuvieran un antecedente de infección, sobre todo infección de vidas urinarias por E. coli, diabetes o cualquier situación que los pusiera en condición de inmunosupresión y pues obviamente las válvulas protésicas. Este artículo es de la Lacta Médica Portuguesa acerca también de la endocarditis por E. coli en una válvula bórtica protésica. Este es también un reporte de caso de un masculino de 68 años, portador de una válvula bórtica protésica 7 meses atrás, que ingresó por un síndrome febril. Le dieron manejo empírico con gentamicina y vancomicina. Posteriormente, cuando ya encuentran en los cultivos, le ayudaron en coli y según el perfil de resistencia se le inició el tratamiento con amicacina y cefotaxima. El paciente persistió con deterioro clínico y decidió mediante el comité de infecciones cambiar el antibiótico a cefotaxima con vancomicina y gentamicina, a pesar de no encontrar más aislamientos por el deterioro clínico del paciente y la pobre respuesta al manejo antibiótico inicial. Biofil, la prótesis. Y se retira posteriormente la prótesis, perdón, con adecuada respuesta, pulmina el tratamiento antibiótico durante 6 semanas, posteriormente es dado de alto. Pero tuvieron que...